El Camino Me aprecia andar, ejercicio, naturaleza. Me encanta el Camino por su aspecto nómada, por su aspecto humano. Su aspecto físico, su aspecto espiritual. Caminar es la esencia de muchas culturas. Caminando se aprende mucho, porque se vuelve un poco a la conexión con la tierra, más primordial, que es moverse, ser nómada. El Camino 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 y ah eso no es España eso ya es la honga eso ya es la honga prueba conseguida tiene toda la sensación que estoy en un constante proceso de cambio en mi vida, o sea, constantemente cambiando constantemente moviéndome ¿no? es nomadismo el valor de las cosas sencillas es lo que realmente es lo que más es satisfacer ya llevamos haciendo camino muchos años lleva un momento donde ya dices bueno vamos a probar otra cosa y nos metemos en estos dos picaleros y tal y entonces en vez de viajar por el mundo pues el mundo viaja por ti la gente tiene mucha necesidad de ser uno mismo cosa que en el día a día actualmente no lo consiguen y entonces ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? tenemos que poner una mano así y otra así con una damos y otra recibimos ¿vale? hay que empezar por un barco que si no hay que empezar por un barco oh dios padre omnipotente chuchuchua chuchuchua en tu divina palabra chuchuchua chuchuchua bendite esta mesa chuchuchua 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 el camino a cada uno yo pienso que a todo el mundo le da algo todavía no conozco a nadie que diga yo no me ha dado nada y es otra manera de de volver al camino te da y luego tú te que también da lo que pasa es que siendo hospitalero se recibe más y va improvisando día a día y por las mañanas como la vida misma te levantas temprano salen cosas de ti que durante el día a día no sabes que las tienes dentro de ti no sé ayudas sin ningún interés es cosa que en la ciudad siempre te preguntas por qué tengo yo que hacer esto y por qué tengo yo y aquí no aquí se hace libre y desinteresadamente el camino es una cura de humildad no al final lo que te das cuenta es que necesitas muy poquito para vivir y realmente tiene estar rodeado de cantidad de cosas superfluas que no las necesitas y llegas aquí y cada día te vas defendiendo de algo de peso tanto en la mochila como en el interior te vas defendiendo y 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 ves que fluye lo que es el la esencia humana la esencia humana fluye pues en el momento más inesperado y en el momento realmente motivos y 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 todo esto lo van a inundar esto también donde estamos o sea han construido la carretera arriba en vez de privilegiar La repoblación de los núcleos rurales estamos despoblando para enriquecer y abastecer, sobre todo, a las ciudades. Toda la vega eran todas las tierras de cultivo y dejaron a todos los habitantes de aquí sin medios de ars en la vida. Porque además se hicieron reforestación, les dejaron sin pastos, pusieron árboles para que no se moviera la tierra de pantano. Entonces se quedaron sin cultivo y sin pasto. Se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a otros sitios y tal y cual. Y aquí las casas se han quedado y se han ido cayendo. Porque ha habido espolios. Se han llevado las piedras, se han llevado las tejas. ¿Te duele, Fran? No. ¿Te duele, seguro? No estoy notando nada. Cuando mi hermano me pincha, noto como salen cosas malas. Salen cosas horrorosas por ahí. Y entonces te quedas más tranquilo porque ya estoy más tranquilo. Ya no tengo esa carroña y esa morralla en mi cuerpo. Se va por ahí. Se depura. Para mí esto es una pulga. Esa es una pulga. No, no te doy nada. No te sientes nómada cuando te pones la mochila. Y sabes que todo lo único que tienes es lo que hay en la mochila. Y a veces piensas y dices, ¡qué poco! Como los perros, como los árboles, como las paredes, podemos comunicarnos ante la naturaleza. Aunque no lo notes tú nunca, ella estará orgullosa de ti. Por eso siempre te pones en un sitio y dices, qué bonita es la naturaleza. Por eso siempre dices, tengo tantos juguetes, ¿para qué quiero romper medio bosque de un árbol? Sí, para coger otro. Impresionante. ¿Por qué no me hago yo un juguete a mí mismo con un papel que ya tengo y no corto árboles? Con la imaginación se pueden hacer los juguetes. La imaginación es que intenta actuar tu imaginación y de pronto notas un latido. No es un latido, pero es el tuyo. Es como que si el tuyo va contra el árbol. Ya sabes que el árbol está vivo. Yo sigo la naturaleza cada día y en saber lo que voy a hacer, voy a hablar con algo, con qué piensa, y imaginándomelo. Y del fruto de mi imaginación voy pensando y pensando y pensando. No. 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 Es un paréntesis porque obviamente, si no haces este paréntesis, no vas a llegar a la profundidad de lo que piensas, etc. en tu vida ordinaria. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo lo llevaría más allá. Yo diría, llega a poder poner el mundo entre paréntesis. Sí, claro, eso es genial.